No sé para qué, porque ya va a hablar al embajador. Uy, perdón. Sí, gracias. Muy buenas noches. Me da mucho gusto volvernos a ver en el Instituto Cultural de Dinamarca. Me da mucho gusto también, ya va siendo una tradición celebrar el Día de Muertos, como lo hemos venido haciendo en los últimos cuatro años, con un altar en el Instituto Cultural, alguna exposición, y después, y es importante recordarles que no se vayan a ir una vez que hayan visitado el altar, porque en el patio de la residencia va a haber varias sorpresas. Cada año estamos tratando de que haya nuevas sorpresas, entonces cuando quieran, a partir de ahora, básicamente, pues bienvenidos a pasar al otro lado. Tenemos la gran fortuna, como la tuvimos hace dos años, de volver a tener con nosotros al maestro Pedro César Peralta, de Huamantla, en el estado de Tlaxcala, en México. Como saben, ustedes recordarán, hace dos años, el maestro Peralta, y no era de hecho su primera vez en Dinamarca, pero bueno, en Copenhague hizo un tapete extraordinario en el Museo Nacional de Dinamarca, y a nosotros también nos hizo un tapete muy especial en homenaje en ese año a Octavio Paz y a Gabriel Iglesias Márquez. Este año el maestro nos, pues, realmente nos regala una obra de arte impresionante. Él me dijo que quería dedicarse especialmente a la comunidad mexicana en Dinamarca, y bueno, pues vino desde ayer, lleva prácticamente 20 horas trabajando sin parar, con una jarrota, un termo de café, porque el trabajo, como comprenderán, es muy minucioso, muy delicado, y le voy a pedir que sea el mismo el que nos platique de su trabajo, y de verdad, muchas gracias por esto, porque lo apreciamos, de verdad, es un lujo tenerlo aquí. Es un honor, la verdad, muchísimas gracias. 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 Hola. Quisiera empezar diciendo que es un súper honor, un placer, y cada vez que me invitan a estar en este espacio, para mí es como un sueño, porque siento que no estoy en Dinamarca, entonces no significa que sea malo, simplemente es, inclusive, mejor estar en Dinamarca y en México a la misma vez, y disfrutar ambos, esa combinación. Soy de Huamantla, escala, como mencionaba el señor embajador, el estado más pequeño del país, y Huamantla, pues es muy pequeñito, para que lo ubiquen rapidísimo, pues tenemos a la Malinche, que la compartimos con Puebla, y Huamantla, pues en Nahuatl, en Macatlán, el lugar de los árboles alineados, entonces tenemos a los árboles y a la madera muy presente. Me preguntan acerca de la cuestión profesional, cómo lo aprendiste, cómo lo haces, etc., y respondo que, bueno, pues lo aprendí humildemente a través de mi padre, cuando era pequeñín, haciéndolo, pues para poder comer, y de ahí lo hemos mamado, como decimos en México, ¿no?, en el mejor sentido. Tiene todo un simbolismo, como tal, pero antes de la explicación, me contactaron de la embajada y me dijeron, Pedro, sería muy interesante que nos acompañaras para colaborar con todo el concepto, que es bellísimo, y dije, sí, vamos a hacerlo, y como decía el señor embajador, yo creo que es dedicado a la comunidad mexicana, pero en este momento somos mexicanos y somos muchos diferentes, es para todos ustedes, con muchísima amor y dedicación. Huamantla, pues es un pueblo mágico, y bueno, es mágico por los tapetes de acerrín, y también tenemos un poquito de explicación respecto al trabajo, una parte de identidad, pueden ver las muy tradicionales grecas que tenemos nosotros, Huamantla y Tlaxcala, pues tenían lo que era el pan plano, que se le conoce como una tortilla a nivel mundial ahora. Entonces, el color amarillo, pues es muy significativo al maíz, Tlaxcala es agricultora, es ganadera, entonces viene de la tierra y amana alimento para todos sus habitantes, los tlaxcaltecas y huamantlecos mexicanos, etc. Me inspiró muchísimo el trabajo del arquitecto Teodoro, me informé un poco acerca de sus obras, y por eso tenemos aquí un poco la combinación en su nombre y con su nombre, un poquito el diseño. Y también en esta parte tenemos un tipo de grecas que es como más mi cosecha, un poquito más diferente, loco, y podemos ver que también es una semblanza, o sí, un recordar que bueno, tuvimos pirámides, tenemos pirámides, venimos de ahí, etc., y es muy significativo de nosotros, y está marcado en este momento, por eso los niveles, por eso los diferentes colores, y quedan centros de ceremonia como tal, centros muy importantes y con el acceso para ellos, como ustedes lo pueden tener ahora. Estamos celebrando juntos el Día de Muertos, muy importante para los mexicanos, para mí es muy importante, muy significativo, la continuidad de la vida, así es como lo veo, y también cómo comenzamos, o cómo yo comienzo, y a veces deseo que la vida sea lineal, pero bueno, no es lineal, y comienzan a hacer algunos garigoleos, pero al fin y al cabo, acabo haciendo una bella imagen, un bello diseño, que se llama vida, y de ahí se conecta un poco otra vez con mis raíces, también ha sido una cruz, porque es muy importante en el altar de muertos, la cruz católica como tal, que está en el centro, muy fuerte en el país de México, y acaba obviamente con otra reta, que es el yo de ahora, que está integrado ya en este concepto, es así como tal, quisiera decir que ese es el trabajo, uno de los más complejos que he hecho hasta el momento en Dinamarca, y bueno, en esta parte se dedica al arquitecto Teodoro, y en esta otra parte se dedica a Fernando Solana, me parece que fue una persona muy importante en la sesión de la relación de sexo exterior, ¿cierto? Y en la educación. Y en la educación. Y en la educación. Como tal. Perfecto. Felicidades. Muchas gracias. De hecho, aquí pueden ver de este lado las plazas de cada uno de ellos, para los que no los conozcan. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Perdón? Aunque muy bonita explica. Sí, sí. Sus palabras también son muy bonitas.